La información de que el brote de dengue del que es víctima una parte de la entidad es preocupante, está llamando la atención incluso a nivel nacional. Guanajuato se encuentra ya entre los cinco estados del país que concentran el 53% de los casos de dengue a nivel nacional. Cinco estados presentan más la mitad de los casos. Contrario a las cifras que originalmente había presentado el gobierno estatal, la Secretaría de Salud Federal reporta 363 personas infectadas con el virus. De las cuales 52 fueron detectadas en el municipio de Juventino Rosas. En León hay también presencia, más de 100 personas afectadas. Sin embargo, llama la atención el caso de Juventino Rosas por tener una población considerablemente menor. La Secretaría de Salud del Estado nos había dicho que solo eran 177 casos confirmados de dengue y a Juventino Rosas la colocaba con apenas tres casos. Sin duda, las cifras están contrastando. Hoy se llamó a una conferencia de prensa de la Secretaría de Salud encabezada por el propio secretario donde de alguna manera se reconoció que la situación está más delicada de lo que originalmente se había dicho. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato. Doctor, muy buenas tardes. Hola, Arnoldo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Bien, bien. Doctor, gracias. Y como siempre, gracias por la apertura para atender nuestras solicitudes de información. Bueno, pues tenemos el dato del dengue. Supimos que ustedes dieron una rueda de prensa el día de hoy. En primer lugar, preguntarle por qué la disparidad de cifras entre lo que presentaban las estadísticas federales y lo que presentaba el Estado, doctor. No es, por decirlo de alguna manera, disparidad. O sea, son los casos que teníamos registrados al corte epidemiológico por semana. Nuestro sistema de vigilancia epidemiológica es por semana. Entonces, hasta la semana, antes de la 32, traíamos 177 casos confirmados en todo el Estado. La semana 33 ya tenemos, de hecho, estamos aquí en el Laboratorio Estatal de Salud Pública haciendo la verificación de los casos. Son 363 casos confirmados hasta el momento, de un total de mil muestras que tenemos analizadas hasta el día de hoy. Correcto. Entonces, se equiparan ya las cifras federales y estatales. ¿Era una cuestión cronológica, digamos? Sí, es una cuestión cronológica. Es el control que llevamos. Nosotros le llamamos un canal endémico donde estamos vigilando semanalmente. Prácticamente lo hacemos al día. Pero el reporte, que es el que se publica en la Federación y que nosotros mismos alimentamos con los casos del Estado. Nosotros hacemos llegar a la Federación los casos que tenemos como confirmados. El estudio epidemiológico del caso. Afortunadamente, todos, y de eso estamos seguros, se han resuelto, se han curado. Corresponden al dengue, dengue virus tipo 1, que es el más benigno de todos. Es el, se le llama como un dengue clásico o leve. Todos, sin complicaciones, estamos seguros de que no hay fiebre hemorrágica por dengue, que tampoco hay chikungunya y que tampoco hay zika. Por eso la vigilancia tan intensa, tan intencionada que estamos haciendo. Y también ha sido gracias a la difusión que le hemos dado que los pacientes no se automedican. Vienen con nosotros. El médico lo que ha hecho es hacer el estudio epidemiológico del caso. Ver que los signos y síntomas pudieran corresponder. Toman una muestra de sangre y se envían al laboratorio estatal. Es así como de estas mil muestras que tenemos analizadas hasta el día de hoy, estamos confirmando 363 casos de dengue confirmado, pero tipo 1, leve, clásico, sin complicaciones. Doctor, nos llamaba la atención, publicamos un reportaje hace aproximadamente dos semanas de lo que estaba ocurriendo en la comunidad Santiago de Cuendá, en Juventinos Rosas. Y bueno, lo primero que tuvimos fue información de que muchas gentes estaban sintiéndose afectadas con fiebre de un padecimiento que no sabían que era. Vamos a platicar con ellos, con el delegado. El planteamiento que llamaba la atención era que la unidad de salud en esta comunidad, que es una comunidad importante por la cantidad de habitantes, estaba cerrada. Parecía ser que no había, por alguna razón, de tipo laboral o no había médico que los atendiera. Se trasladaban a Juventinos Rosas. Pero en ese primer momento se nos dijo, el boletín oficial de ustedes fue que no había dengue, que solo había tres casos, a cinco kilómetros de esta comunidad no hay. ¿Qué pasa con las formas de detectar? ¿Hay ahí algún tipo de, no sé? Es muy importante y te lo comento. Sí son muchos casos confirmados al día de hoy en esta comunidad de Santa Cruz de Juventinos Rosas. Son 52 casos. Aquí la situación sí, evidentemente, solamente teníamos en ese momento un solo médico en la comunidad. La cabecera municipal está a siete minutos, está muy cerca. Ahí sí teníamos. Pero también tuvimos la situación de que justamente por esto algunos médicos, perdón, algunos pacientes acudieron con médicos privados o al Seguro Social, con quien también hicimos una labor muy interesante para capacitar a los médicos del Seguro Social, capacitar a los médicos de los consultores que están anexos a farmacias, ahí en Santiago de Cuenda, porque acudían a Juventinos Rosas, a la cabecera municipal. El equipo de epidemiología del Estado, la Dirección General de Servicios de Salud y de Vigilancia Epidemiológica, acudieron justamente, hicieron un cerco epidemiológico, tomaron muestras de laboratorios de los pacientes que tenían síntomas y signos asociados a la enfermedad como casos sospechosos y pudimos confirmar 52 casos al día de hoy confirmados, si eran bastantes, había una confusión por ahí en el tema de diagnóstico, por eso es que hicimos un barrido epidemiológico, nebulizaciones, control arvario, absolutamente todo. Tenemos la certeza de que sí se trató de dengue, dengue leve, clásico, leve, sin complicaciones, no hay letalidad, no hay complicaciones, no hay morbilidad ni mortalidad asociada. Bueno, León es el otro sitio que llama la atención, aunque entendemos que es una población mayor, pero aquí se daban nebulizaciones muy continuas, ¿algo falló o a qué lo atribuyen ustedes que se hayan multiplicado los casos? Estamos haciendo nebulizaciones, la nebulización es una de las estrategias, de hecho en estas... ¿No se disminuyó el programa en meses pasados, doctor? Sí, empezamos en marzo, nosotros empezamos en marzo, de hecho hicimos en la velaria aquí un arranque donde justamente se inician las acciones que se hacen en función del comportamiento estacional que tiene este padecimiento y ahí empezamos. Incluso se han hecho nebulizaciones, seguimos haciendo control del arvario y si me lo permites, esta pregunta que me haces me da pie a decir que si no existe el mongo, el mosco, perdón, no hay dengue y si no existe donde se reproduzca el mosco, pues no va a haber mosquito, el problema es los cacharos, las latas, las llantas que siguen acumulando agua limpia de lluvia y que favorecen la reproducción del mosquito. Entonces, las brigadas se han fortalecido incluso para tratar de visitar más casas, tenemos una meta en el estado de visitar más de un millón de casos para vigilar este tema de tapa, lava, voltea y tira, es decir, patio limpio, azotea limpia y bueno, la participación de la sociedad es muy importante, se han hecho muchas cosas trabajando con ellos, pero a nivel estado, a nivel México y a nivel mundial, la medida preventiva más importante es la descacharización y es en eso lo que queremos pedir, el apoyo de la ciudadanía, tenemos los médicos capacitados, contamos con el medicamento, contamos con la manera de hacer diagnósticos, de estar seguros de que es solamente un serotipo el que está circulando en el estado, pero hay que seguir trabajando en el tema de visitar las casas de las personas, tirar todos esos elementos que acumulan agua limpia de lluvia. ¿No se disminuyó el presupuesto destinado a la nebulización? Pues bueno, al contrario, ahorita éramos inicialmente la brigada de dengue, eran 414 elementos, recursos humanos compañeros nuestros, fortalecimos con 100 más y en este último mes le metimos 100 para hacer 614 recursos humanos, contamos con medicamento, contamos con las sustancias, con los insecticidas, con las máquinas para nebulización, el apoyo que los municipios también nos están dando para sumar estas acciones, pues suman importante en el presupuesto que se está invirtiendo para este tema de dengue. El dengue lo tenemos aquí en el estado de Guanajuato desde el 2007, llegó para quedarse algunos padecimientos, además de este comportamiento estacional, también tienen un comportamiento cíclico, es decir, cada 4, 5, 6 años en promedio, esperamos un repunte, nosotros lo llamamos casos esperados y es en este año, por eso la intensidad y la importancia en que estamos mostrando a los pacientes para estar seguros que no hay otro serotipo circulante que sí nos pueda generar el riesgo de enfermedad hemorrágica por fiebre, por fiebre hemorrágica, por dengue, porque el serotipo 2, 3 y 4 sí circula en estados vecinos como sanógeno. De los casos detectados hasta ahora, ninguno es de dengue hemorrágico. Ninguno, solamente es dengue virus tipo 1, ninguno hemorrágico. Estos pacientes quedan susceptibles de volver a adquirir el virus de que se convierta en hemorrágico, entiendo. Es correcto, por eso las acciones tan intensivas que estamos haciendo, la posibilidad es menor mientras se siga tratando del serotipo 1, porque también está el caso que si de primera intención el mosco tuviera tipo 3 o tipo 4, no necesitamos que haya una reinfección, en la primoinfección es suficiente. Correcto, doctor. Bueno, pues estamos atentos, se tomaron medidas especiales entonces en Santiago Cuenta, en León se está atendiendo de forma normal, entiendo, digo, aquí hay más infraestructura de parte de la Secretaría. Sí, es correcto, y por su densidad poblacional pues tenemos mayor número de casos. Hay en Juventino Rosas que hay menor cantidad de habitantes, por 52 casos son muchos, si lo tasamos pues sí parece que es un problema muy importante. Afortunadamente le dimos seguimiento a todos y cada uno de ellos, todos se han resuelto sin mayor problema, y bueno, la tasa y la letalidad, afortunadamente la letalidad es cero. Y bueno, la recomendación siempre es estar trabajando en conjunto, todas las medidas de prevención es primordial, incluso otras medidas en que podemos también cuidar nuestra salud, pues es utilizando la manga larga, repelentes, pantalones, el uso de mosquiteros, pero sobre todo, y es fundamental, eliminar los cacharros que sobre todo en las zonas urbanas, en las casas de habitación, pueden favorecer la reproducción del mongo, del mosco, y nosotros nos damos cuenta cuando en el agua estancada una cubeta de un tambo, hay maromeros, es así como los vemos, esa es la larva que se va a convertir en un mosco transmisor de leche. Correcto, doctor. Pues gracias, entonces estaremos atentos, y esto debe empezar a disminuir, este repunte tendrá que ser ya... De hecho, hay una semana nacional en la que estamos justamente en esta semana, donde las acciones se hacen más intensivas a nivel nacional, tanto de prevención, promoción, nebulización, control larvario, entomología, y esperamos que en un par de semanas empecemos ya a tener los resultados palpables, y los podamos compartir a través de ustedes, si me lo permite. Muy bien, estaremos atentos, muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Un saludo, muy amable.